Si os preguntáis por qué hay dos diarios de Staubing, es porque si miras el cadáver que hay en las ruinas del NPC, sin mirar antes el libro que tienen al lado, te aparecen dos. Te llevas uno y luego puedes coger el otro. Diario de Staubing. Tras conseguir bajar a las minas, deshaciéndonos de las arañas, al fin hemos conseguido llegar a la propia Nechuan Zell. La ciudad está excavada en las paredes de la cueva que la alberga. Es increíble. Nechuan Zell vibra, llena de vida, pero sus guardianes yacen dormidos. Esperemos poder averiguar más conforme vayamos a la luz. Esta zona parece ser el hogar de dos de las familias de la ciudad. Hemos pasado cierto tiempo estudiando el árbol que hay en el exterior de los hogares, pero no alcanzamos a comprender su significado. Strom se quedará arrezagado con uno de los alumnos, con el fin de estudiar la zona en mayor profundidad. Espero con impaciencia sus notas sobre el tema. Hoy hemos entrado al arsenal de la ciudad. Los Falmer aún no han conseguido abrirse paso hasta el mejor material de los enanos, gracias a sus robustas terraduras duemer. Erget dice que puede entrar en las cámaras y que nos avisará cuando lo logre. Las arañas no nos han dado mucha guerra, pero... ¿Quién podría haberse imaginado que son lo único que mantiene a Marcaz a salvo? Una vez que abandonamos el arsenal decidimos acampar. Pero los Falmer nos han estado vigilando y ya se han hastiado de nuestra intrusión. Vinieron mientras dormían y masacraron a los guardias que nos quedaban. Que Meridia me perdone por usar mis alumnos como distracción para poder huir, pero tengo que devolver este lugar a la vida. ¡Ay, demasiados! No le he podido dar al interruptor. Y ahí terminan. ¡Gracias!